¿Qué tal señoras, señores? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Deportivo Tudelano y de nuevo, pues buenas noticias que traemos en este espacio dedicado al Tudelano, ¿por qué? Porque con la del pasado domingo se suman ya 12 jornadas seguidas sin conocer la derrota, una victoria por cero goles a dos que nos trajimos de guijuelo y tres puntos que vuelven a situar al Tudelano en esos puestos que dan derecho a jugar el playoff de ascenso a la segunda división, a la A, segunda división A, no se equivoquen. Vamos a ver los resultados que nos ha dejado esta jornada, que son los siguientes y que se los mostramos como siempre en sus pantallas. Teníamos Somozas 3, Coruso 1, Sporting B 0, Atlético Astorga 1, Valladolid B 0, Racing de Ferrol 2, Celta B 0, Cacereño 0, Peñasport 1, Unión Deportiva Logroñes 3, Cultural Leonesa 1, Compostela 1, Burgos 1, Lealtad 1, ahí tienen la victoria del Tudelano, Guijuelo 0, Tudelano 2, Izarra 2, Arandina 0 y Pontevedra 1, Racing 1. Esos son los resultados de la jornada número 27, si no me equivoco, efectivamente jornada número 27 y vemos cómo quedan los puestos en la tabla clasificatoria después de esos resultados. El Racing de Ferrol continúa líder con 59 puntos, ya comienza un poquito a tratar de despegar y de crear un colchón entre los siguientes equipos. El siguiente es la Unión Deportiva Logroñes, que con 50 puntos es el segundo clasificado y ahí tenemos al Racing en tercera posición con 48 y a solo un punto en la cuarta posición con 47 puntos, el Tudelano, que crea ya también un pequeño colchón de 4 puntos entre el siguiente rival, que es el Pontevedra y la Cultural Leonesa. El de Alcaz tiene 41 y es séptimo, 40 tiene el Somozas que es octavo, la Arandina le sigue con 38 puntos y es noveno, Burgos y Guijuelo tienen 37 puntos, décima y decimoprimera posición, 36 tiene el Izarra, 33 el Coruso, 32 el Valladolid B, 30 puntos tiene el Atlético Astorga, el Sporting B tiene 28, el Cacereño tiene 26, los mismos que el Celta B, que ocupan ya esos dos primeros puestos de peligro, que solemos decir siempre, con Postel a 23 puntos y de nuevo, tras encadenar una cuarta derrota consecutiva, la Peña Sport es el colista con 22 puntos. Esa es la foto fija de cómo están las cosas en la jornada número 27, tras la jornada número 27 mejor dicho, y de todo esto del partido del pasado domingo contra el Guijuelo es lo que queremos analizar y lo que vamos a analizar con dos invitados esta semana, a mi izquierda Esteban Zubieta, muy buenas noches, miembro de la junta directiva del Tudelano, jugador también, es jugador del Club Deportivo Tudelano, hablaremos de todo ello, y a mi derecha, pues que repite esta temporada, Jesús Manrique, periodista de Diario Navarra, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Joaquín. Gracias. Gracias, gracias de verdad por aceptar la invitación, y lo que quiero invitaros, y quiero invitar a nuestros telespectadores que vean también, es un resumen de apenas, bueno, pues cuatro minutos del partido del partido del Guijuelo, un partido que como ya les hemos dicho, ganó el Tudelano por cero goles a dos. Vemos las imágenes de ese resumen, y las analizamos, las contamos, y analizamos toda la actualidad. Gracias. 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 A hacer más. además se vio un equipo el guijuelo que a priori parece bastante diferente a lo que demostró el pasado domingo. A mí el guijuelo fue fue uno de los equipos que me gustó y bastante además aquí en Tudela sobre todo al principio del partido estuvo de un nivel muy muy bueno desde luego ayer por los comentarios que se escuchaban parece que el equipo ha cambiado no sé si fue este este domingo aunque ya llevaba varios resultados seguidos bastante malos. Pero es que yo creo que Jugar contra el Tudelano es muy difícil Y cualquier equipo Que juegue contra el Tudelano Y si el Tudelano consigue ponerse por delante Pues la tiene muy negra Para levantar el partido, la verdad es que sí Paradójicamente parece ser que a ellos les perjudica Su propio campo Es verdad que es un campo grande A mí me encantó El Rijuelo es de los tres equipos que más me han gustado Me gustó mucho el Ferrol, me gustó el Rijuelo Y el Racing La última parte del partido Que cuando quiso ir a por el partido fue Pero el Rijuelo a mí es un equipo que me gustó muchísimo Es verdad que sí, la primera parte fue espectacular Sí, efectivamente el Rijuelo Antes de esta derrota Había ganado fuera de casa Volvió a perder en casa la temporada anterior O sea, la jornada anterior Y además encadenaba dos victorias seguidas Estaba ahí en una posición O está en una posición, sí que es cierto Que tras el resultado de ayer Las crónicas y demás Hablaban de un poco de desengancharse Ya de esas posibilidades De mirar hacia arriba Algo que por la contra del Tudelano Bueno, pues es la lectura contraria Yo creo que Como decíamos Bueno, pues se amplía un poquito ese colchón Son cuatro puntos Los que nos separan ya De los siguientes rivales Si miramos hacia arriba Las cosas no están nada mal Porque tenemos a un punto Al tercero Y a solo tres puntos Que es un partido Al segundo clasificado Y bueno, pues ojalá Se sigan encadenando Victorias Y vayamos sumando No, no, desde luego Pues 12 jornadas sin perder Yo lo que siempre comento Es que digo Bueno, ya por estadística Igual Pues nos va a tocar perder ¿No? Pero lo bueno Es que Hay equipos Que se están quedando atrás Que yo creo Que se está abriendo ya Una brecha Y que al final Van a ser cinco equipos Cuatro o cinco equipos Los que se jueguen Ese cuarto puesto Teniendo en cuenta También lo que dices Que tenemos al Logroñez Y al Racín A tiro de piedra Claro que al final Tiene un tropiezo Ahí el Logroñez La semana que viene A nosotros se nos da bien Sumamos los tres puntos Y nos colocamos Con 50 puntos A un igual Yo soy Tremendamente optimista Porque además Tenemos la baza de Alex Que todavía ese cartucho Lo tenemos ahí Que Alex viene a sumar Y va a aportar Y luego el equipo Está en una trayectoria Impresionante En casa estamos muy bien Fuera vamos sacando partidos Y ahí estamos Esto es Esto es una gozada Yo creo además Que ha sido clave Estos últimos partidos Que ha habido Tantos lesionados Que prácticamente Hemos jugado con 11 No, sin prácticamente Sin prácticamente Que el equipo Haya sido capaz De aguantar el tirón Y de sacar buenos resultados Y de seguir arriba Bueno, a mí Eso me parece de alabar Pero bueno Me parece espectacular Y teniendo en cuenta Lo que dice Esteban Chema Mato Supongo que estará Para jugar La semana que viene Ale sale unos minutos Pues a Mane Supongo que no le quedará mucho Bueno Hemos aguantado Yo creo Que lo más complicado De la temporada Solo decía El otro día Fernando Fernando decía Que una de las grandes Logros de esta plantilla Es que cuando han venido Duras Que han sabido responder Hemos echado mano De un chico Del Tudela 99 Ahí ha estado Porque no completábamos Una convocatoria de 16 Sí, sí Y bueno Hemos ido a sitios Con 15 Más uno Para jugar a las cartas Por ejemplo Sí, bueno Pero ahí estamos Joder, ahí estamos Y entonces ahora Que la gente Bueno, se recupera Chema Ale va a entrar Poco a poco De cara al final De la temporada Va a ser importantísimo Que todo el mundo Llegue bien Llegue fresco Y es verdad Que no tenemos Una plantilla muy amplia Igual no tanto Como nos gustaría Pero la verdad Es que Para quitarse el sombrero La respuesta Del que ha jugado El que ha jugado menos Y el que ha tenido que salir Y ha salido La implicación del equipo Es esto Es espectacular Porque se les ve Hasta que no pueden más Y siguen todo lo que pueden Y se les ve Que ellos mismos Pues que es que Se lo están creyendo Y ven Que es que no es nadie Superior al Tudelano No, no Es que lo estamos viendo Nadie No, no De verdad que no Mira, yo creo que Sí que hubo un momento Que el Tudelano Yo esta temporada Lo he visto tocado Que fue contra el Ferrol Que a mí fue un equipo Que me pareció Espectacular Y así se está demostrando Espectacular 59 puntos Con dos jugadores Muy determinantes Un central Que era un tiarrón Y un 10 Que era un espectáculo Pero a partir de ahí El Racing nos ganó Es verdad Que por la pegada Pero de tú a tú Ahí estamos La liga te dice Donde tienes que estar Y estamos cuartos Por méritos propios Y a ver Que a ver Que humo va esta semana Que igual nos ponemos Segundos o terceros Que cosas Increíbles Da vértigo Aquí que tenemos La oportunidad Y que además Bueno pues Para tratar de trasladárselo A los tres espectadores En casa Analizamos Vemos los resultados Vemos la tabla Cada semana Yo recuerdo Hace no demasiado tiempo Que ibas un poquito Como con miedo Diciendo aquello de Ojo que nos acercamos A la cuarta posición Ojo que estamos ahí Ojo que los puestos De ascenso Están cerca Ahora viniendo Con Jesús Lo comentábamos Es que El día que te toque La derrota Bueno pues No queda otra Que analizarla Que sentarnos aquí Y verla Y por supuesto Tomar nota En el vestuario Pero claro Es que llevamos 12 semanas seguidas Sin hablar de una derrota Del Tuberano Son 6 empates Y 6 victorias Los últimos 12 partidos Pero añádele Buen juego Además Añádele buen juego Quiero decir Que hay fases de partido Como es lógico y normal Que el equipo Tiene que Pero es que Yo entiendo Que hay un plantillón Hay una apuesta Por jugar al fútbol Hay jugadores De muchísimo nivel Yo por ejemplo A mi me parece Un escándalo De Chema Mato Me parece espectacular Espectacular Y Buen juego Regularidad El equipo Se lo cree Es que Estamos ahí Por méritos propios Da vértigo Bueno Pues sí Pero bendito problema Hay que disfrutar Claro Del momento O sea De la gente Cuando te dice Bueno Vamos a ver Cuidado Que cuidado Vamos a disfrutar De lo que tenemos Y oye Si luego vienen mal dadas Pues vienen mal dadas Pero hay que disfrutar Lo que no hay que perder Nunca es la perspectiva De que El objetivo Primero es No descender Yo lo digo Yo creo que sí Pero ese ya Lo tenemos No, no, claro Lo tenemos Quiero decir Pero no vamos a volver Luego está la copa del rey Y luego está la fase de ascenso Vamos a ir Paso a paso Que al final Conseguimos el pleno al 15 Perfecto Bendito problema Bendito problema De verdad que sí Y es un problema Bueno pues bendito problema Como dices Esteban Y además Lo que estabas hablando El año pasado por ejemplo Que acabamos quintos A ver No tiene nada que ver O sea No porque además Fue un poco de rebote Fue de rebote Porque 4 o 5 partidos antes Estábamos también mirando abajo Diciendo como perdamos Dos partidos seguidos Cierto Nos vamos para abajo Sí, sí Oye al final Hubo buenos resultados Se acabó quinto Estupendo Pero el juego del equipo Del año pasado Nada Al de este año El cambio es radical O sea no tiene nada que ver Yo este año estoy disfrutando Mucho Viendo al equipo Sí Puede haber partidos mejores Peores Evidentemente Pero se disfruta Viendo al Tudelano Sí, sí Mira yo ayer Estuve viendo El Izarra-Arandina Y me duele decirlo Pero estamos Un paso no Estamos dos pasos Por encima De ese tipo de equipos Equipos muy ramplones A base de coraje De mucha gana Pero es que esto Es segunda B Y hay que tener calidad Y el Tudelano Tiene mucha calidad Tiene a Víctor Tiene a Chema Tiene a Valero Tiene un equipazo Tiene equipazo Valero que se está pegando Unos partidos últimamente Que está Yo saco pecho Por ahí Yo saco pecho Y la gente me pregunta ¿Y cómo pudo perder El Izarra en el Tudelano En este? Por el campo Por el campo Es que ese campo Es un campo trampa El Izarra me comentaron Ayer que había Encajado dos goles En casa En toda la temporada Claro Casi nada Y hablamos Hablamos de jugadores Que además Suelen salir Suelen salir aquí Entre los diferentes invitados Que vais pasando El caso de Víctor El caso de Chema Mato El caso de Dani Gómez Que yo creo que ha sido Uno de esos refuerzos Que ha aportado mucho Al equipo Y yo siempre Me gusta recordar a alguien De quien Desafortunadamente Nos olvidamos Pues porque como está Solo casi siempre Ahí en la portería Pero es que Pagola Es un porterazo Y aunque nos asusta Muchas veces Y aunque Nos da algún susto De adelantarse un poco De venirse arriba De no sé qué Tenemos ahí Una seguridad Que el equipo Yo creo que eso sí Tiene que transmitir también Pagola es un jugador Fundamental Pero no quiero que te olvides De Oscar Lazaro No Yo creo que David David Lazaro Yo creo que es El jugador más importante De la plantilla Y seguramente el más regular Sí Porque no hay partido Que no juegue bien Y está siempre Donde tiene que estar Es el típico jugador Que a ti Te hace mejor jugador Es verdad Porque No solo Crea Destruye Sino que encima Está continuamente Apagando fuego De los que tiene al lado Y eso da un equilibrio Táctico Descomunal Y es un jugador fundamental Y Pagola Es mucho Pagola Yo lo digo mucho En las redes sociales Pagola Es mi héroe Es verdad Ahí está Serenidad Tranquilidad Que nos da algún susto Bueno Así de emoción Todos los porteros Tienen su puntito Pero bueno Es un espectáculo De verdad que sí No, no Es un espectáculo Ver a este tubelano Y bueno Los hay que En alguna ocasión Me han dicho Oye Pues es que En ese programa Solo habláis bien Del tubelano No decís nada malo Y digo Bueno Pues cuando toca hablarlo Toca hablarlo Yo no tengo ningún problema Y aquí jamás ha habido Ningún problema Para hablar No mal Del tubelano Ni mucho menos Sino bueno Pues de las cosas Que puedan estar Desacertadas En un determinado momento Pero es que claro Con 12 jornadas seguidas Sin conocer la derrota En los últimos partidos Con un buen juego Del equipo Con así Es que de verdad Cuesta hablar mal Del tubelano hoy Ahora no se puede hablar mal Claro Es que ¿Quién nos iba a decir A nosotros Que íbamos a estar aquí? Yo creo que nadie Es que hablar mal Del tubelano Ya me parece Que es un poco Rizar el rizo ¿No? ¿Verdad? Sí Lo que pasa Que la gente de Tudela Exige Y me parece bien Yo me suelo Sentar en la tribuna En la parte derecha Donde está el general Y la gente En cuanto ya va A minuto 20-25 Y no vamos 1-0 Va a tal Ya empieza a quejarse Que está en todo su derecho Pero es que lo queremos todo Queremos ganar Queremos jugar bien Esto es segunda B No nos vamos a volver locos Y tenemos Para lo que es segunda B Ahí estamos Tenemos un equipazo Que pretende jugar al fútbol Que juega al fútbol Y que ahí estamos Chico Y que hay que disfrutarlo Y la gente exige Pues porque Se está creyendo Lo que está haciendo el equipo Y en cuanto ve Que el equipo Igual no consigue marcar Pues dicen Eh, que pasa Que mira donde estamos Que hay que Hay que sacarlo para adelante La gente Se decepcionó mucho El día del Izar El día de la Peña Sport La sensación fue de decepción Porque A priori Es verdad Que tú ves la clasificación Ves el potencial De un equipo y otro A todos nos hubiera gustado Esos partidos Hablos salvado Con más holgura ¿No? De una forma más clara Y la gente se decepciona Porque al fin y al cabo Hay cierta rivalidad Territorial Y eso hace mucho daño Yo creo que esos equipos Vienen a jugar contra el tubelano Claro Con un Vienen de otra manera Con un paso más Con algo más por delante Por esa rivalidad Territorial También por supuesto Y que es bueno también Que esas cosas Tienen que estar Y al final Pues te estás enfrentando A equipos Bueno pues con los que Has tenido una relación También en tercera Con los que has estado Claro En diferentes años jugando Claro pues eso Y entonces Lo que pasa Que la gente Tenemos tendencia Bueno el aficionado A pensar Y si hubiéramos El Isi Hace mucho daño Claro Porque con el Isi Estaríamos en segunda No si claro Le llevaríamos 10 puntos Al ferrol Pero es que Es que es lo que hay Es que es imposible Es que es imposible Eso es No podemos ganarlos todos Ojalá que sí Pero bueno Como decía Jesús Por estadística Tardo o temprano Llegará Nos tocará Pero bueno Hay que asumirlo Pues con total normalidad Es que lo que está Fuera de lo normal Es que son los números Que está haciendo el Tudelano Ahora mismo Pues cuando se pierda Pues se pierde Números del Tudelano 27 partidos jugados 13 partidos ganados 8 empatados 6 derrotas Son 36 puntos Fuera de casa Y 23 puntos En casa Si no me equivoco Los números que nos deja Este Tudelano Hasta esta jornada Número 27 Que de verdad Temporada para enmarcar Independientemente De lo que pase A partir de ahora De cómo quedemos al final Esta es una temporada Que se recordará Y que yo creo Que quienes estamos yendo Y quienes estamos Viendo los partidos Y que bueno Yo creo Yo no sé si somos más o menos Porque las diferencias En las entradas No podemos decir Que sean grandes Pero por ambiente Por empuje Por tal Parece que hay más gente Yo creo que sí Y además yo creo Que en el último partido Yo creo Me puedo equivocar Pero yo creo que sería De las mejores entradas Que hemos tenido Esta temporada El del Burgos Dices Sí El del Burgos Vi gente de Tudela Con la entrada comprada Sí Que también me llamó la atención Digo Bueno Parece que esto Empieza a tener Algo de tirón Y luego Esa sensación Ese ambiente Que se está creando De que la gente Oye Cuando ve Igual en el día del Burgos La gente estuvo Un poco más Más floja Yo creo que por el partido Sí Que fue muy Muy soso Pero sí que se ve Que cuando el equipo Igual está en apuros Pues la gente Anima más Gracias también Al grupo de chavales A los vano casi Que están ahí arriba En la grada Y que son los que Impecables Empiezan Y levantan A la gente Estuvieron aquí además La semana pasada En el programa Y yo les vuelvo A dar las gracias Ha habido un montón De gente Que me ha hablado De este programa Pues al final No es por llamaros De nada Pero al final Pues tener gente joven Sí, sí, sí Que os considero jóvenes También No me malinterpreten Cada vez menos Pero bueno Pero tener gente joven Pues eso Nuevos discursos Sí, sí, sí Un tirón de orejas A la grada Que hicieron A la general Oye Vamos a animar Todos juntos Bueno pues esas cosas Que yo creo que aportan En redes sociales Se está viendo también Un giro Gracias a los Banukasi Gracias Bueno pues a personas Como las que me acompañan hoy Que también son activos En redes sociales Pablo Briñas Que lo quiero nombrar Que está haciendo una labor De verdad Que da gusto Los jugadores Hay ambientico de fútbol Lo que dice Jesús Lo que hacía A tiempo que no había Bueno desde las promociones famosas Pero sí que hace falta Y hace falta gente joven Claro Gente joven Pues que te empuje Que lleguen con ganas Que les dé igual Pegar cuatro chillos Pues para adelante Y esto yo creo Que cada vez se va Se va a calentar más Que es que estamos Quedan Once jornadas Queda la mitad De la segunda vuelta Sí Que tampoco queda tanto No 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 Que cada vez Empieza la cuesta Y claro Yo creo que es clave Llegar bien A los últimos dos meses Que ahí es donde Se va a resolver todo Alagones Que se juega En las diez últimas jornadas Exactamente Y así Alagones se decía Se gana Y se pierde la liga En las diez últimas jornadas Se asciende O se desciende En esas jornadas Claro Y luego por ejemplo Yo viendo el tema El tema Alex Que realmente pues no sé Cómo está El chaval Si está para jugar O no está para jugar Pues bueno Igual no me parece mal Reservarlo Porque yo creo que Alex Nos va a dar mucho O sea Yo vi el vídeo Del Somozas Y si salieron Diez jugadas del Tudelano Nueve fueron de Alex Y se iba con una facilidad tremenda Pues bueno Igual no está mal Dejarlo para Lo que va a ser clave En la temporada Yo lo dije Tal cual la semana pasada Y viendo que aguanta el equipo Sin ellos Mira tenemos Tenemos un valor Que es Manix Manix conoce la categoría Conoce a los jugadores Conoce a Alex Y sabe perfectamente Cómo está el jugador Y además Alex También se conoce Quiero decir No va a haber ninguna prisa Claro Ninguna Y es más Hay que llegar bien al final No no eso está claro Y si tiene que llegar al final Que sean los últimos Cinco partidos Y la fase de ascenso Vamos Manix yo creo que no se va a precipitar Y Alex tampoco Y que queremos verlo ya Porque desde que Finchó Ha jugado dos partidos Unos minutos de los dos partidos Pero los dos fuera Oye Que Chubela quiere ver a Alex Claro Eso sí Sí que hay muchas ganas Y luego también yo creo Que se han generado también Muchos rumores De pues no Pues ahora no va a poder jugar Pues va a poder jugar Pues sí Pues se ha lesionado No se ha lesionado Eso Ha generado un poco De rumorología el tema Pero bueno Oye Pero es que eso es bonito Como en los primeras Si estamos todo el día Hablando de que si Messi se ha lesionado Que si Cristiano No sé Que si el equipo No está al 100% Esas son las cosas Que hay que empezar a Es el pesimismo patológico De la grada del tribunal Que es verdad Pero Alex Pues ya saldrá Y cuando salga Es un pedazo de jugador Y encima Yo lo he visto Y es que hasta Físicamente Ha sufrido un cambio O sea Es otro jugador Nos va a dar Nos va a dar y mucho Pero que hay que tener paciencia Seguro Oye Hablando del tema Que hablábamos Del ambiente De buscar crear ambiente De hacer estas cosas Una de las personas De las que nombrábamos Que es manos blandas En Twitter Que es Bueno Nuestro amigo Pablo Briñas Bueno Pues ha iniciado Un llamamiento Popular ¿Para qué? Para que el próximo domingo Día 6 Justo antes del partido Contra el cacereño Pues hacer la primera comida Popular Prepartido ¿En qué consiste? Bueno pues en que nos juntemos Los aficionados Que podamos Que queramos Que estemos Que demos una vuelta Por Portugela Que se crea ambiente de fútbol Y que después Pues vayamos Y comamos En el Bar Isidro Hay que apuntarse Hasta el viernes Día 4 Les vamos a mostrar Un cartel En sus pantallas Ahí tienen el teléfono Ahí tienen también La dirección de Twitter A la que se pueden Pues pedir la información Y también las inscripciones Hasta el viernes Día 4 En el Bar Isidro Yo ya me he apuntado Yo creo que estas cosas No hay que desperdiciarlas Sin duda Yo trabajo de mañana Pero me voy a apuntar Claro que sí ¿A quién es la comida? Pues no se ha puesto hora Pero yo entiendo Que se quedará Para ir a tomar algo A hacer un bermurá A darse una vuelta Y después ir a comer allí A una hora Pues eso Para que nos dé tiempo a comer Y tranquilamente Ir al partido Todos juntos después A mí estas iniciativas Es que me encantan Es que creo que es lo que realmente Crea afición Crea fútbol Todo lo que se haga Es bueno O sea Todo absolutamente Y si además es algo Que luego vas a ganar En ambiente también En el campo Porque ya Subes contento Has estado con todos Pues eso es más ambiente Y cuanto más se muevan estas cosas Pues más implicación puede haber Yo creo que sí No y arrastras gente Eso te voy a decir Van 5 por Tudela Ven a un grupo de 40 o 50 Que van con las banderas Y se suben al fútbol Pues igual dicen Oye Vámonos a ver al Tudelano Claro O el de tu cuadrilla Que no va nunca al fútbol Exactamente Que dicen me voy a comer Y subo al partido Exactamente Los hay muchos de esos Sí Pues eso No igual tanto ellos Sino los que les convencen A esos indecisos Esos que Pero es que eso Eso yo creo que también Es labor de todos De todos los socios También Bueno oye He de decir una cosa Mira La iniciativa de hacer socios De mitad de temporada Parte de Jesús Sí Eso hay que reconocerlo A mí me manda un mensaje privado Y me dice ¿Qué te parece esto? Perfecto Lo paso a la junta Y se apruebe ese mismo día Que hay que agradecerte también a ti La labor Tanto desde tu profesión Como de aficionado Que estás haciendo a favor del club Pero eso al final O sea Te quiero decir Pues si hay ideas Y esto Pues qué menos Estáis a mano los directivos Los conocemos todos Pues bueno Oye Pues si puede salir algo Si te contásemos La historia completa Ya me la contaréis yo Sí, sí No, pero sí que es verdad Que yo creo que Oye Pues Dar ideas Intentar apoyar De alguna manera De mover Es que no tenemos masa social Hay que crear masa Claro Mira ayer En Estella Estábamos 300 personas Y me preguntaban ¿Cuántos van a la altura? Pues si el doble Iremos más No iremos más Nos falta un poco De masa social En el juego Por lo que he leído ayer Es muy similar también Es de 500 personas En el partido Pero mira Que vayan ya los chavales Estos los de Banu Kasi Con cuatro banderas Un bombo Y cuando sale el equipo Tiren los papelitos Y tal Pues ya le da otro tono Claro que sí Esos chavales Es para quitar su sombrero Sí, sí De verdad que sí Ya solo con el gesto que tuvieron Cuando vino Alex Convocado Sí, es verdad Y fueron al estadio Yo dije Ole Sí señor Sí, sí Sí señor Muy bien Y eso gente joven Que muchas veces Se le acusa O se le achaca Que no se implican en nada Que lo habéis dicho muy bien Que es Aires nuevos Ideas nuevas Redes sociales Que a todo el mundo Igual no les gustan Y sí desde luego Ideas nuevas Y gente Y luego Y luego hay que tener en cuenta Que vamos a ver Viendo donde estamos Viendo lo que queda Ostras la gente de Tudela Tiene que responder Claro que sí Porque luego bien Luego llegaremos Ojalá Si llegamos a la fase de ascenso Y muy bien Pues tendremos 6.000 Tendremos 8.000 Un día Pero para llegar a la fase de ascenso Hay muchos días Anteriores Y muchas finales Que hay que jugar Y que el equipo Necesita Necesita ese apoyo Si el equipo No tiene apoyo Estando cuarto Con todas las opciones Del mundo Para poderse meter En promoción Pues joder Oye que no cuesta tanto Subirse Y si quieres Con los críos O con los amigos O quedas a comer Con los amigos Y dices Luego nos vamos al fútbol Pues sí Sí está perfecto Y además Bueno pues Con esa Obligación De jugar a las mañanas Durante una Durante una temporada Pues por obligación Digo Pues por el tema De la luz Por el tema De la infraestructura Del campo Pues había que jugar Por la mañana Pero de nuevo Se está jugando Por la tarde Ahora cada vez Pues se intentará Retrasar un poquito Más la hora El próximo todavía Que es contra el cacereño Pues será las 4 y media Como les decíamos El domingo 6 de marzo Y por acercarnos También un poco A ese partido Bueno pues Un rival Que con los números Encima de la mesa Y a priori Bueno pues Debería ser Relativamente Asequible Son 4 derrotas Y un empate Lo que encadena El cacereño 26 puntos Pero esta mañana Tomando café Alguien me decía Esos son Los partidos cabrones Y yo creo que Si estamos por la noche Se puede decir una palabrota Porque sí Porque son de esos En los que La afición Te puedes pensar Que está todo hecho Y ojo Que aquí todos jugamos Los 90 minutos Y puede pasar cualquier cosa Sí puede ser Partido trampa Yo solo Le comentaba antes Yo solo le pido Que se pare el aire Sobre todo para nosotros Que somos los que ponemos El nuevo juego En el hola Jugar con aire Es criminal Y es verdad Yo recuerdo el año pasado El pobre Pagola Se volvía loco Sacando de puerta Espero que este año Ya hayamos Pero es verdad Que se pare el aire Que haga frío Bueno eso no importa Pero el aire Partido trampa Estoy de acuerdo contigo Sí porque además Estos equipos No vienen a jugar A dar la cara A jugar el balón Pues no Y que vienen a casa Del cuarto clasificado Exactamente Que ya vienen Van a venir atrás Claro Pues si pueden enganchar Alguna contra Pues adelante Pero al Tudelano Que le viene bien Pues un equipo Que venga a jugar Que venga a jugar Porque el Tudelano jugando Pues es muy bueno Entonces estos equipos Pues supongo que vendrán Con cinco atrás Con un medio defensivo Pues a intentar montar Una tela de araña Ahí Pues a ver si tienen suerte No mete el Tudelano Y pueden enganchar Alguna contra Que vaya pasado el partido Pero bueno Pero yo confío En el Tudelano Y hay que Hay que esperar Que vaya todo bien Sobre todo porque luego Hay dos partidos seguidos fuera Y ganar el domingo Pues sería muy importante Porque ya te da Cierto colchón Pero bueno ¿Después a dónde vamos? Creo que es Lealtad Y el Celta B Si no me equivoco Creo que sí Sí Lealtad Pues también está También está cerca Obviamente nos interesa El partido del Tudelano Pero esta semana Hemos querido también Traerles los encuentros Que nos va a dejar La jornada 28 ¿Para qué? Bueno pues para que podamos ver Los enfrentamientos Entre los rivales directos Del Tudelano Que van a poder afectarnos De alguna manera O en los que podemos estar Mirando de reojo Vamos a mostrarles también Los próximos partidos Los de la jornada Número 28 El Tudelano Cacereño Peñas por Celta B El Logroñés Se enfrentará Con el Izarra En casa La Arandina Con el Sporting B El Astorra Con el Pontevedra El Racing Con el Somozas Racing de Ferrol Cultural Leonesa Y tenemos un Enfrentamiento En la parte alta Con Postela Burgos Lealtad Guijuelo Y Coruso Valladolid B ¿Por qué les decía esto? Bueno pues porque Obviamente estábamos hablando ahí De que si el Tudelano Sumaba los 3 puntos A los 47 que hoy tiene Se pondría con 50 Pues que tendría que pasar Bueno pues que la Unión Deportiva Logroñés Y el Izarra Pues que el Izarra Tuviese un buen día Y tuviese un buen partido En Logroño Yo casi prefiero Que pierda la cultural Con el Ferrol ¿Sí? Sí, sí Y así ampliamos El margen por detrás Y hay que ganar margen Sí, sí Por ejemplo Y el Pontevedra A ver si tropieza también A mí me parece Esto ya es especular Pero si no tenemos tiempo Lo hacemos Sí Pero yo casi prefiero eso Que mira El segundo y el tercer puesto Pues ahí lo tenemos Pero cuanto mayor sea el colchón Con los de atrás Pues nos puede permitir fallar También Sí, yo estoy contigo Porque además Yo no veo al Izarra Ni puntual no en Logroño Claro, no No lo veo la verdad Es difícilísimo Y el Ferrol Nos interesa que gane Efectivamente Claro El Ferrol es inalcanzable Yo creo que el Ferrol No, no, no Nos lo tiramos todos Sí, sí, sí La Unión Deportiva de Logroñes Que va segundo Son nueve puntos Los que tiene Al final serían Tres victorias y tres tropiezos Para el otro Y hemos dicho Racing El Racing se enfrenta Al Somozas Al Somozas Eso es También muy ligado A toda la actualidad De las categorías inferiores Del Tubelano Siguiendola Un poquito Tratando de moverlo Y tratando de Ver qué cosas van mejor Qué cosas no van tan bien ¿Cuál sería un poco La foto fija ahora Esteban De las categorías inferiores Del Tubelano? Yo me haría preocupación En Liga Nacional Estamos en un cambio de ciclo De chicos Una posición Pues bastante complicada El Primera Juvenil Es un equipo que Por así decirlo Se ha quedado Allí en tierra de nadie Y estamos muy preocupados Con el Cadete Navarra De Cadete para abajo Estamos muy contentos Fundamentalmente Con el equipo de Celes Que está compitiendo Y está allí Con los mejores Y de hecho Ganándole a los mejores En infantiles Alevines y tal Estamos muy bien Pero dos categorías Que para nosotros Son un poco la referencia Porque solo estamos nosotros Y el Buñuel En Liga Nacional Vamos a sufrir mucho Ahora acabo de hablar yo Con el coordinador Y el Cadete Navarra Para nosotros sería tremendo Perder esa categoría Tremendo Porque por lo que nos sirve De captación Y porque perderíamos Una referencia muy importante Para nosotros Porque dejaríamos De una continuidad Y dar el salto De un Cadete B De un Cadete Que no es Cadete Navarra A un Liga Nacional Y dar un primera juvenil Es un salto descomunal Estamos preocupados Es la palabra Yo estoy muy preocupado Fundamentalmente Con el Cadete Me da pena Es un equipo Que yo no me esperaba Que íbamos a sufrir tanto El otro día ganaron Fuera de casa Quedan todavía Nueve partidos 27 puntos Es verdad que queda Mucha Liga Pero estamos preocupados Muy preocupados De verdad que sí Bueno Había que Había que hacerlo Y hay que ponerlo Encima de la mesa Y hay que seguir Y de hecho Doy fe de que Se está encima Del tema Obviamente Nada se puede hacer Desde una junta directiva Más que un poco Bueno pues ver Que está fallando Ver que no está fallando Ver en qué se puede actuar Y en qué no Y tratar de llevar Las cosas lo mejor posible Evidentemente Todo es mejorable Y seguro que Nos hemos equivocado Nosotros Pero es verdad Que el fútbol Y sobre todo En las categorías inferiores Son ciclos de chicos Te sale una tela La edad de buenos chavales Y estás arriba o abajo Nosotros Nos preocupa la clasificación Hasta cierto punto A mí me da igual Que el caete Se quede El décimo Pero que no pierda La categoría Yo creo que hay La clave Y supongo que eso Lo habréis mirado Pero bueno Eso no llega De la nada Es eso Pues que el tudelano Se convierta En una referencia Que todos los chavales Quieran jugar Porque luego saben Que tienen Una salida segunda B Pero claro Aquí hablamos con el problema También de siempre Cumplen 18 años Se tienen que ir a estudiar Y los chavales Se van a estudiar Luego por ejemplo Fíjate En estos últimos partidos Que no había gente De la primera plantilla Pues claro Que no entre ningún juvenil En una convocatoria Y demás Es que claro Pues también habla mucho De cuál es la situación ¿Sabes qué pasa? Que ha cambiado todo En exceso Yo he notado un cambio Yo desaparecí De lo que es el mundo Del fútbol Un tiempo Volví a la directiva Me invitaron a entrar Dije voy a tomar Un poco las riendas De lo que es Santa Quiteria Y me lleva una sorpresa En un aspecto Muy agradable Porque veo que hay Una estructura de club Pero por otro lado Muy desagradable Pero incluso hasta Con los chavales Quiere decir Que ahora los chavales Tienen muchas más cosas Que hacer Luego pedimos Que haya una inmediatez Que con 14 años Ya estén en el Bilbao Que estén en Osasuna Y para los 15 años Hay gente que está aburrida De jugar al fútbol Con 15 años Yo empecé con 12 Yo empecé con 12 Y me dio tiempo a todo A jugar A no jugar A disfrutar A disfrutar Hay niños que ya Con 13-14 años Están aburridos De venir 4 días a la semana A Tudela Por esa inmediatez De que queremos Que jueguen en el Bilbao Queremos que jueguen en Osasuna Y eso Va siempre en contra De este tipo de equipos Que son de cantera Y luego nos mata Nos mata Lo que estamos intentando hacer Con el Toural 99 Esa transición Que el otro día Vino Crespo Y oye fenomenal El chaval ha venido Está encantado Y se le llamarán 10 veces Y las 10 vendrá Pero nos falta Esa transición Y entonces Ese equipo Tenemos que ir modelándolo A nuestro gusto Sí Y luego también supongo Que en cuanto a un chaval Te destaque con 14 años Pues antes Osasuna O ahora el Atletic Pues si tienen ocasión Pues se lo llevan Con lo cual Si se están llevando también Lo que más destaca Claro Es que no se han desmontado Sistemáticamente Equipos No puedes tener Un juvenil muy fuerte Si todos los chavales Que han destacado Pues se los han ido llevando Y tú lo has dicho muy bien Por ejemplo En una categoría Como Liga Nacional Juvenil Es fundamental El físico Porque es una categoría física Claro Entonces los jugadores De tercer año Los nuestros ¿Dónde están? Estudiando afuera Claro Ahí está Y una de las cosas Que siempre se ha achacado Que pues eso Que no hay O que no ha habido Demasiados históricamente Jugadores De esos que Que empiezan De chiquititos En el tubelano Y acaban en Pero el otro día Viendo la entrevista Que le hacía El señor Bertinos Bornea A Iker Casillas Salvando todas las distancias Por supuesto Y no comparándolo con nada Pero el propio Casillas decía Oye Es que en mi promoción Éramos 300 jugadores Los que entramos en su día En aquel equipo Después de las pruebas Y demás De aquellos 300 Solo yo He completado Todo O sea 299 Sueños No cumplidos O sueños rotos O sea que al final Tampoco es que sea esto Una cosa De que todo el que empieza No pero Pero Estando muy de acuerdo contigo A mí sí que me da mucha pena Yo puedo hablar de mí Yo empecé con 12 años En el tuerano Y con 26 ya Terminé mi etapa Pero es que conmigo Bueno bueno Eso de que terminaste tu etapa Lo vamos a poner en cuestión Hasta dentro de unos pasos Lo que quiero decir Es que nosotros De mi juvenil Pasamos 8 juveniles Al tuerano Y jugábamos 8 Mejor Peor Pero pasamos 8 juveniles Estaba entonces Cristo Quiero decir Y Cristo no se casaba Con la juventud Precisamente Le gustaba mucho El tema de la veteranía Tenemos que cambiar Muchas cosas Seguramente que la estructura Del propio club Hay que cambiarla Pero todo no es la parte La culpa del club También la sociedad Los padres Los padres han cambiado Han cambiado mucho Ha cambiado todo demasiado Sí Y nosotros también Todo ha cambiado Mira he rescatado aquí Un bonito recuerdo Espero para Esteban Que es el siguiente Ricardo Magallón Luis Arellano Alberto La Huerta Mario Falcón Esteban Zubieta Ángel Ayuso Carlos Asín Vicente Aguilera Fernando Mateo Toño Pablo Mugueta Tomás Carcabilla Jesús López Chusmari Martínez Pablo Fernández Luis Ángel Villanueva Leónidas Jusueleo Ignacio Romero Ramón Carcabilla Alberto Vázquez Perico Y Joaquín García Esto es una de las plantillas De la segunda B La plantilla que ha extendido A segunda B Ganándole 2-1 al Goibar Que este año Se cumple el 25 aniversario Y tú sabes bien Que yo quiero hacer Un pequeño homenaje Lo sé Porque me parece Que es importante Que nos acordemos De nuestra historia Por supuesto Entonces nada Algo muy sencillo Rendirles un pequeño homenaje A los Chusmari Leo y compañía Porque creo que se lo merecen Porque el turano Está ahora donde está También por ellos También por ellos Pues nos sumamos A ese homenaje Desde Teler Rivera De la siguiente manera Cuando se esté haciendo Cuando se cumpla Hacer aquí una tertulia Con 4, 5, 6 Los que se puedan También por tema De logística De audio De cámaras Y demás Pues ir haciéndolo en partes Y hacer un programa especial De ese aniversario Así que Que nos sumamos Gente que sube Habitualmente Chusmari sube Leo sube Mateo sube al fútbol Que te van a hablar De lo de antes Y de lo de ahora Exactamente De lo malos que éramos antes Y de lo muy buenos Es verdad Y de lo muy buenos Que son ahora Y ayer lo hablaba Estuve jugando con el Izarra Veteranos Y hablaba Yo decía Nosotros aquí no hubiéramos jugado ninguno No hubiéramos jugado ninguno Los jugadores que hoy tienen El turano Tienen una calidad Y está por encima O sea El fútbol ha evolucionado Para muy bien Antes era más de fuerza De gana De Ahora no Ahora tienes que tener un plus Tienes que tener un plus de calidad Y yo decía Lo de Esteban El hecho de De que acabó Mi relación Con el fútbol Yo les voy a mostrar Unas imágenes Que he rescatado De Facebook Esta misma mañana Eso es un atraco Y vemos a Esteban Vestido de corto Ayer O sea Que esto no es que haya pasado Un tiempo Lleva la misma batalla Que entonces Bueno Escucha Voy a contar Un partido veterano Bueno Yo jugué un año En la Lizarra Hice muy buena amistad Con los chicos de allí Y nos ofreció la Arandina Jugar con ellos Un partido en la mañana Los veteranos Comimos y luego vimos El partido en Lizarra Pues nada Pues es que al final Un día de junio Decía aquí Es que yo del fútbol Solo sacaba amistad Y es verdad Es que yo me junto con gente Que jugaba hace 25 años En Estella Y son mis amigos Es que más grande que son Hay nada más Así es Bueno pues un bonito recuerdo Y espero que me perdone Nada por Dios Por Dios Jesús ¿Tienes la portada Del diario De ese lunes En la cabeza? Pues no Pero sí que te voy a decir Que en las dos últimas semanas He estado viendo la portada Del ascenso en Catarroja Y viendo esa foto Que creo Si no me equivoco Era el titular Somos de segunda B Con toda la gente saltando Con el equipo saltando Y demás Y la he pasado Por algunos grupos De Whatsapp Y la verdad es que lo ves Y dices Joder Que momentazo Hostia que si Pues bueno Pues no estamos tan lejos De algo muchísimo más grande El ascenso es complicadísimo Pero jugar Jugar un playoff A segunda división Bueno es que Yo no sé si la gente Se la cuenta realmente De lo que supone No Yo creo que ninguno Nos damos cuenta Aunque nos eliminaran En la primera eliminatoria O sea Eso es un lujazo Y eso demuestra Pues que Que se ha hecho un trabajo Pues muy bueno estos años Porque Porque esto no es fruto De la casualidad O sea Y subir y ver el equipo Y ver como juega Pues eso no se hace en dos días Y yo muchas veces He criticado a Manis Porque no me gustaba nada Como jugaba Sobre todo el año pasado Pero chico Lo ves este año Y Y bravo O sea No tengo nada más que decir Si Que no se puede decir más No 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 Por supuesto Oye Hay que seguir disfrutando Sigue estando permitido soñar Ayer un amigo Común Que además en redes Nos echa siempre un cable Que es Pedro Y se preguntaba Oye Y si esto deja de ser un sueño Pues oye Pedro ojalá tengas razón Vuelvo a repetir la invitación Para tenerte aquí también Algún Algún martes Esteban Jesús Muchísimas gracias De verdad Un placer Hemos pasado un rato Espero que Que a gusto y entretenido Como siempre Muchísimas gracias a ti Muchas gracias Que nos volvemos a encontrar Aquí La semana que viene Que antes como siempre Un agradecimiento A las tiendas Jesús Clemos Hoy con esta camisa Que me ha dicho además Nacho Dice Llévate esta Que tiene el cuello así Un poco diferente Pues aquí está Que Que por supuesto Que les invitamos A que se acerquen A las tiendas Jesús Clemos A que conozcan Bueno pues todas las novedades Que empiezan a llegar ya De la nueva temporada Y que nosotros seguimos Y que nos volvemos a encontrar La próxima semana Para analizar Todo lo que de sí El partido del tubelano Contra el cacereño Que será el domingo A las cuatro y media De la tarde Y que todo el mundo Al ciudad de Tudela A mí me sigue saliendo Eso del Elola No sé a vosotros Pero a mí me sigue saliendo Eso del Elola Gracias Aupa siempre el tubelano Y hoy como no tenemos El partido completo Para ofrecerles Les vamos a dejar Con las imágenes De uno de los partidos Que hemos hablado Ese Buñuel tubelano De la categoría juvenil Que lo tenemos Gracias a nuestros compañeros De Teleribera Y que se lo ofrecemos Después de este Deportivo tubelano Muchas gracias Hasta la semana que viene Y aupa siempre el tubelano ¡Gol!